Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación. Soy un traidor, soy un traidor. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a enseñar cómo hackear el dron de Echo. Antes de enseñarlo quiero decir que bueno, este truquito solamente se puede hacer en el mapa de torre. También hay rumores de que se puede hacer en el mapa de avión, pero nosotros no sabemos cómo hacerlo. Así que bueno, si os queréis animar a intentar investigarlo con algún colega en privadas, pues adelante. Si lo descubrís, pues ya sabéis que tenéis mis redes sociales siempre a mano para enviarme lo que hayáis encontrado. No me voy a enrollar mucho más, simplemente mencionar que el vídeo quizás no esté tan editado como otros vídeos que habéis visto en el canal. Ya sabéis que bueno, generalmente estoy editando mucho más los vídeos. Este quizás no esté tanto tan editado, tendrá algún edit por supuesto. Pero bueno, simplemente deciros que no me ha dado la vida porque ahora mismo pues ya sabéis que estaréis viendo esto y al día siguiente yo estoy volando a Estados Unidos. Así que ya os digo que es que no tengo tiempo. ¡No! ¡Me da la vida! Así que nada, os dejo con el vídeo. Es una partidita casual. En mitad de la partida hacemos lo del eco. Espero que lo disfrutéis un montón. La verdad es que bueno, es una partidita sencilla. Simplemente por las risas, por el tema del eco. Y nada más, os dejo con el videíto. ¡Chao, chao! Bueno, aquí mi Welling comentando. Aquí mi Welling comentando desde Missy Jean. ¡Venga, vamos a try hardear. Esto tiene que ser un 3-0 para ellos, ¿vale? Por supuesto, ya que no me acuerdo de cómo se jugaba esto. A ver dónde están, tío. Yo es que no sé, este mapa ya no me acuerdo de dónde se puede exponer. Ni siquiera sé de cómo estamos jugando. Bombas. Podemos probar también lo del eco. Llegamos. Tío, me meto con una ronda de hackearte los dos drones. Moush y hacker. Es que para bombas está rotillo, porque cada uno controla un drone. Se pone a ir a lanzar. Son muy malos para montar drones. Me tuvo que lanzar una granada. Al final, hasta lo echo de menos, tío. No, en el fondo no. Tampas está chulísimo. No sé yo, eh. Me encanta, tío. Una vez que te lo sabes, es superísimo. Es la ventana. Venía corriendo y se desmayó. No sé si se ha desmayado al lado de un palo que hago. Tú abres ya ahí, ¿no? Eh, en cuanto abra, plantea. No, por detrás. ¿Nos ha pillado por detrás? Está la primera vez, está la estrella. ¿Qué pasa? ¿Nos ha matado todo? Sí, sí, sí. Y el Glass ruseando, tío. ¿Y este qué hace? Pfff. Yo quiero el macho. A mí es que me ha roto termite y le mete un Wallbang en la cabeza. Hostia. Nos hemos confiado con las casualidades. Nos hemos confiado. Se ha matado un Smurf de nivel 26, ¿no? Un Smurf de nivel 26. Venga, vamos. Sí, hacemos segunda ronda. Tío, estoy probando la Roni del Moussy. No debe de ir mal. Lo que pasa es que la Comando... No hace más pupa. La Comando tiene una recarguita aún más chula. Eso sí, ¿verdad? Tiene menos bala la Roni, tiene más cadencia, no sé, no sé, no sé. Bueno. ¿Qué dice tu hermano de un Jedi? Bueno, no sé. Yo tengo ya un superpoder que me inhibe de lo que dice. Vamos para abajo, ¿vale? ¿Cómo te bajas de ahí? ¿Y por qué no llevo la escopeta? ¿Por qué cojones llevo la pistola? ¿Por qué cojones llevo la pistola? No me acuerdo cómo se bajaba en este mapa, te lo digo en serio. Ah, vale, por ahí. ¿Por las caderas? Vale. Yo tira. Volentas, baja. Pon ahí los dos drones. Bueno. Ahí. Ahí hay uno. Nos están aquí viendo en plan hacer cosas raras. Tengo solo uno que este y lo tiro. ¿No sabe qué, Fati? Vale. Ahí está. A la dronja que hago. ¿Qué? Al lío. Acaba de haber un TAS a dos drones moviéndose a la vez. Me preguntan, ¿lo puedo recoger? No me dejas recogerlo. No me dejas recogerlo. No me dejas cojones. ¿Qué hacemos? ¿Vamos pa' punto? Juego con los drones. Nada, llevamos los drones y ya está. Me parta. Vamos, siguen, siguen. Pues polla. Los drones como moviéndose a la vez. Se van a rayar la cabeza. Qué pena que solo se puede hacer en este mapa, tío. De verdad. Están por donde hemos estirado nosotros. Y una pasareta. Espera, que me voy a esconder un poco más. Porque estamos aquí en todo el medio. El glass está por la zona de ascensor. Oh. A ver. ¿Dónde? El ascensor ha entrado. Mira, aquí tengo al back. Ahí es un ascensor. ¡Ey, que se ha tirado! Aquí vas tú, chaval. ¡Tenemos el sedax! ¡Tenemos una AS! Voy, voy, voy con tu drone. A ver, ¿qué ocurre? Tu drone. Lo tienes al lado. No veo nada ahí arriba. Huequita del drone. En el paseo principal. Se ha metido al lado de... Huequita del drone, que está abajo de las... La ha pisado abajo. La ha tirado. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿La ha pasado ahí tú? Bueno. Hasta tenemos un sedax. Qué épico. Bajo el drone. Madre mía. Voy a bajar por aquí. Voy, voy con el drone. ¿Por dónde se baja, tío? No me sé este puto mapa. Te lo digo en serio. No lo tengo olvidado. Le torturamos en plan ahí. Nos vamos a poner aquí. Has matado. Qué pena. Es que se han tirado por nosotros. Me parte con los dos drones. Pero te imagínate ver al eco corriendo y que te empiece a turbir el drone. Es que te puede explotar la cabeza, eh. Cada vez que vengo al Rainbow Six este con Celsius, dice... Joder. No puedo insultar a lo que dice. No se puede flamear por el chat. Bueno, vamos con el Blitz a ver. A petar... Anosh. Por aquí. Me están viendo con la cámara. ¿Dónde están, tío? Vale, estoy viendo allá. Yo sé. Qué puto asco de Blitz. Vale, perdona, eh. Esa puntería me la puedes perdonar, Biggie. Por favor. Me he fallado todas las balas, eh. Que le he tirado, yo creo. Para los suscriptores que nos están viendo. El truco es... Hacer lo que estamos haciendo nosotros. Única y exclusivamente en ese punto. No se puede hacer en otro mapón. En el avión se puede hacer también. Pero no sabemos cómo. Jajaja. Jajaja. Es que es muy raro. Se ve muy raro. Es una... Ay, que no me he puesto la escopeta otra vez. ¿Solo en esa parte del mapa? Sí. Solo ahí. No se puede ir en otro lado. No se por qué. Me estoy subiendo y lo hackeo. Es que nada más que nos está intentando investigar. Yo animo a los suscriptores a que... Intenten saber por qué pasa. Y vienen de nuevo aquí al mismo lugar. El liceo del juego siempre es bien. Venga, hemos acabado ahí. He intentado buscar... O sea, hemos intentado buscar la razón por la que ocurre. Por si es por distancia. Si es por... Posición. Y es que no... No conseguimos adivinar por qué es. Falta la palestra para reportar. Vamos, coge aquí tan seguro. Sí, me voy a subir ahora. Espérate que me voy a quedar ahí. Este es... Me cago en Dios, tío. Menudo puto retrasado. Mental. Se mata y se va, ¿no? Pero menudo retrasado mental. Te lo digo en serio. O sea, él tira una araña de Mousy. Se ha cruzado. Le da sin querer. Y se gira y me mata. Y ya está. Por eso. Yo alucino en colores con las casuales, tío. Es que esto no se puede jugar. Las putas casuales no se pueden jugar, macho. En este juego me da una rabia. Míralo. Es que no... Es patético, tío. Ve, ve. Eso están matando. Es patético. Para ti. El problema es que no puedo usarlo. Sí. Tira solo un drone. Ya, escote. Es que... Me hace mala pena... Me hace mala pena, tío. Jugar ranked y jugar ranked, yo qué sé. En plan... Aunque te dé miedo. El rollo. Es que voy a ser cobre. Pues tío. Sé cobre y jugar ranked es mejor que esto. Porque es que esto es... Asco. Yo empecé eso y... Juro tres. No es bad. No es bad. Solo he jugado las diez de clasificación. No es bad. No es bad. Ya si eso... Cuando pueda... No es bad. Hay uno en pasillo, rubletas. Sí. Estar allí. Dos, en pasillo. Ahí los tienes. Están buscando el drone como locos. Vaya caos. Sigue ahí, ¿vale? Hay ese pin. Creo que tengo otro aquí en la pared rota. Madre mía. No jodas. Solo le he quitado que diez de vida o así, eh. Se pira, rubletas. Se ha pirado. Se ha pirado, se ha pirado. No se ha pirado. Creo que me reventaba tiros. Vuelvo al pasillo. Han roto esta puerta. Ha vuelto. Entra en bomba, eh. Ah, aquí. Entra en bomba, ya. El dock no se entera de mucho, ah pues si, si se entera, si se entera, si, si se entera Cuidado, esta por fuera de la pared agujereada, flotar, entrando, para derecha flotar, la puerta de la otra bomba, a tu izquierda lo mismo, la pared rota, la pared rota, esta se entera de la ventana, si, detrás de ti, ay, 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 jajaja, jajaja, esto no mato, buena, buena, bueno bueno pues, esta bien la broma, esta bien, la traje que estar casi, jajaja, las tracatas, jajaja, las tracatas, jajaja, las tracatas, jajaja, las tracatas ¡Suscríbete!